Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal Hoy vais a tener un tipo de vídeo de esos que os gustan reaccionando a bugs de CSGO Books que nunca habíais visto y que os van a sorprender un montón Si os gusta este tipo de vídeos, por favor, reventad el botón de like Así sabré si queréis que suba más o no Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos bugs ¡Let's go! Y vamos a empezar a ver esos bugs Como siempre, el creador de la recopilación lo tenéis en la descripción Por si queréis ver el vídeo original Dicho esto, vamos a darle caña Partido de la Star Series Estamos en la cama de sangares Esto me ha pasado mucho y me tocan los huevos No sé cómo pasa el código del juego que le debe estar pensando en ese momento Pero evidentemente si está detrás no puede darse acuchillar al aire Bueno, aquí tenemos una bomba dropeada debajo del mapa Esto lo hemos visto en Dustos Lo hemos visto en Nuke Y también al parecer ocurre en Overpass Vale, Stroud está aquí Esto No sé si tiene ¿En él me habéis visto esto? Porque el otro día en Faceit me pasó No sé si pasa en Faceit o en ese a solo Pero ahí tenemos ese error De alguien Bueno, la persona que lo hace lo ve normal, eh Pero nosotros lo vemos diferente, evidentemente Hostias Qué rabia me da cuando pasa eso Que sabe que ha dado al Bench y que no... Vale Y que no se rompe ¿Qué? Esto no lo he... ¿Está ensangrentada? ¿Perdona? Sí, lo está diciendo De que está diciendo que hay una bomba ensangrentada ¿Se ve como si estuviera por dentro? Esa es más rara la Virgen A ver Sí, la verdad es que sí Pero bueno No sé si esto es normal o es un glitch Entonces ya depende de vosotros ¡Ojo a Miswell! Dice que no se puede mover Que se ha quedado ahí parado Que no se puede... ¿Se ha quedado como enganchado? A ver si le ayudan ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? Ahora soy un mago Dice Soy un mago Pero hostias Eso no lo había... Quedarse enganchado Ahí está Él sabe cómo jugar Pobrecillo, tío Pobrecillo Eso también Eso pasa en muchas zonas De distintos mapas ¡Maravilloso! Gracias a Dios Que esta zona ya no existe Pero claro Evidentemente Ya le tienen espoteado Hay un compañero suyo En DJ Que debe estar mirando eso Y se lo cargará Lo mata, ok El AVP debajo de ti No la puedo coger Ni de coña Se la queda debajo A ver Esa ha sido buena Estos están vacilando, ok Están Dice que está flotando Que está dentro del cuerpo Como la estamos viendo ¿Es como el buje ese Que se quedaban en el aire parados? Ah, pues se ha buceado O sea que el otro Si se podía mover Pero aquí El amigo no lo podía hacer Rarísimo, eh ¿Qué? Esto me parece Que lo vimos En un capítulo de Ready Que no me acordaba Ahora que caigo ¿Cómo habrá llegado ahí El AVP? Hostia Es el humo Por debajo del suelo Maravilloso Imagínate gastar un humo Que puede cantar Literalmente La puta ronda Porque como veis Todos están avanzando Por marketing Y se va por el suelo Puta locura Si os preguntáis ¿Qué es esa raya de ahí? ¡Me mató! No tiene sentido Si estaba buceado No tiene sentido eso Esa mirilla Que habéis visto antes Lo hace la gente Para lanzar las granadas Más precisas A mí me pasó el otro día Algo parecido Pero no metiéndome Debajo del suelo Era como que No sé Como que Mi muñeco Como que se iba Más hacia el suelo Me pasó Lo tengo en algún clip De Twitch Disculpad Pero me pasó Es como Me va a pasar un boom Me va a pasar un boom Pero es correcto Es ahí Venga, en fin Otra vez Lo que le ha pasado A Misswell Tú Hostias Esto a mí Por lo menos No va a pasar Alguna vez en la vida Por favor Decidme en los comentarios Cuál es el bug Más raro Que os ha pasado Nunca Me interesaría saberlo Y a Fallen La verdad Es que es gracioso La verdad Que es muy gracioso O sea Lo de la bomba Es agrentada Creo que de momento Es el más heavy Hola 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 El le metí en cooldown El le metí en cooldown No me lo creo Ala, ala, ala Bueno, ese cooldown Perdonar Ay, que no le está quemando El molo Me parece que estaba jugando Faisy Si juegas Faisy No te haces el cooldown De meme Esto no lo sabía Vale, esto me lo he perdido Porque está haciendo el retrasado Disculpad Vuelvo atrás Que le ha dado Según esto Estaba el detrás Y le ha dado el de la UMP Maravilloso Maravilloso Hostia, es el bayoneta zafiro Guapo, eh Pero que está pasando Todo el mundo se está quedando atrapado Esto nunca me ha pasado, tío Lo siento, soy un compañero Pero vas a morir Ay, el juego, tío Vale Eso no lo sabía Eso no lo sabía Interesante, eh Vale All guys Qué pena que no se clasificaran, tío Para el mello Para ser cerrado, al menos Vale Esto juraría que lo vi también O sea, el otro de Overpass no lo vi Pero ese sí creo que lo vi El de la bomba ahí Claro, te obliga a matar a los Ctesis Es una liada de la hostia Y bueno, otra vez Esto es una mierda, tío Vale Taring, lo vamos a ver Es imposible que ese humo haya ido ahí Como hay dos humos ahí Si ese humo es para hacer one way ¿Qué le está pasando, hola? O sea, se le está rompiendo el juego 20 veces, eh Se le está rompiendo el juego 20 veces Que le ha pasado Y se ha quedado atrapado ¿Los tres? ¿Hola? Esto sí que es más heavy Este sí que es heavy, eh Ese sí que es heavy A la puta de oros, tú Bueno, chicos Hemos visto, eh Bueno No está nada mal La verdad es el de la bomba Creo que me ha sorprendido bastante Este último También ha sido muy bestia Decirme a vosotros Como digo en los comentarios Que es lo más raro Que os ha pasado En Counter Strike Así que nada Muchísimas gracias a todos Espero que hayáis disfrutado De este reaccionando Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Chau